... Bienvenidos a una emisión más de Actos y Decisiones, el programa de la Asamblea Departamental que informa todas las actividades que realizan los diputados para el bienestar de los antioqueños. La aprobación de ordenanzas como la condonación al impuesto vehicular no debería ser competencia de la Asamblea, sino del gobierno departamental, así lo expresan algunos corporados. Recuperar el ferrocarril de Antioquia, una propuesta que hace el diputado David Alfredo Jaramillo al gobierno nacional. Diputados felicitan a las mujeres antioqueñas en su día. Nuevamente la Asamblea Departamental aprobó la ordenanza que condona las deudas del impuesto vehicular y los intereses de Mora. Esta es una decisión que no comparten todos los diputados porque consideran que esta es una competencia del gobierno departamental y no de la Asamblea de Antioquia. Ya la Corte Constitucional ha tenido jurisprudencia sobre este tema en el sentido de que nosotros como una entidad administrativa no podemos condonar impuestos. Sin embargo, está la posición de otros diputados que consideran que con esta ordenanza se busca que los propietarios de los vehículos que han sufrido una calamidad o un siniestro o que ya no están en circulación, sean eximidos del pago de impuesto. Cada año se presentan varias ordenanzas porque son más o menos alrededor de 3.000, 4.000 vehículos anuales que en el departamento de Antioquia requieren de este beneficio. Como no están haciendo el rodamiento que se necesita, entonces lo que hay que buscar es borrarlos primero de la historia del departamento para que no continúen pagando impuestos que nunca van a llegar y segundo para que no paguen el rodamiento ya que tampoco utilizan la cinta alfáctica del departamento entonces es eximirlos del pago porque esos carros prácticamente ya no existen. El diputado David Alfredo Jaramillo le solicitó a los congresistas antioqueños que defiendan ante el Gobierno Nacional la propuesta de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo la recuperación del ferrocarril de Antioquia. Si el Gobierno Nacional respalda esta iniciativa, la recuperación del ferrocarril permitiría la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros metropolitano con recorridos entre Caldas y Barbosa, mediante la materialización del tren de cercanías. Así lo expresa el diputado David Alfredo Jaramillo. Yo creo que ese es un gran beneficio ya que vemos que próximamente se va a quedar corto el metro lo que podría también hacerse el tren de cercanías que iría entre Barbosa y Caldas y serviría en un futuro para el desarrollo del área metropolitana y conectarnos con el puerto multimodal de Puerto Berrío y eso haría que Antioquia pudiera tener con las autopristas de la prosperidad una seguridad para el transporte de todos sus productos a nivel del país. Es muy necesario que se incluya en el Plan de Desarrollo a nivel nacional para que allí ya se hagan los estudios pertinentes y se puedan hacer unas alianzas públicas, privadas o privadas para que desarrollen este importante proyecto. La tarea la tienen los congresistas antioqueños para lograr que el gobierno nacional acoja la propuesta y gane Antioquia en competitividad. Recuerde que todos los sábados y domingos a las 7.25 de la noche usted tiene una cita con la democracia y el desarrollo del departamento. Nos dejamos hoy con un mensaje que los diputados del departamento le brindan a las mujeres en su día. ¡Feliz semana! Un saludo muy especial a todas las antioqueñas en este día, el Día de la Mujer, de parte de Rogelio Zapata, como médico, como diputado, que hoy estamos haciendo la tarea acá en la Asamblea Departamental. Un abrazo para todas. Hoy quiero expresar mi reconocimiento y felicitación a todas las mujeres del departamento en su día, decirles que nos debemos a ellas y que reciban un gran abrazo de corazón. Y las quiero felicitar hoy por esa linda labor que cumplen en sus hogares, con sus hijos, de esposas, de ejecutivas. Entonces, mis más sinceras felicitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!